Bienvenidos a un nuevo vídeo de Algatech Outdoor. Tengo conmigo los prismáticos de la marca Kales, de la serie Helia, en este caso los de 10x42, que tienen 10 aumentos. Estos prismáticos, como hemos visto antes, además, hemos visto el pequeño unboxing, viene con sus accesorios, que los vemos más adelante. Estos prismáticos destacan por su ligereza. Tan solo pesan 750 gramos para unos prismáticos bastante compactos y que no pesan nada y no cuesta nada llevarlos. Destaca por lo ligero que es, como he dicho antes, y un buen equilibrio de encargo de estos prismáticos. Están disponibles en color tierra natural, como los vemos aquí. Están hechos con un armazón de magnesio, con un puente abierto bastante ergonómico. Son muy robustos y resistentes al empañamiento y tienen un amplio campo de visión. Al ver con ellos, el enfoque mínimo cercano son de 2,1 metros. En cuanto a sus lentes, tiene una avanzada tecnología de lentes que permite ver las imágenes con una luminosidad natural y una gran nitidez de detalles, tanto como de día, como en bajas condiciones de luz. El que tenemos aquí es el de 10x42 aumentos y está disponible también el de 8x42. Como accesorios, trae este protector de lentes que vemos aquí. Está fabricado en tejido loden con la marca perfectamente visible y es un tejido que nos permite usarlo cuando vayamos de caza. Es un tejido silencioso. No se escuchará como podría ser otro tipo de tejido y tampoco se puede perder ya que lo podemos acoplar a la correa de transporte. En cuanto a la correa de transporte, la tenemos aquí. Es una correa que está fabricada en cuero negro con el anagrama de la marca y es de longitud ajustable. Tiene una forma bastante ergonómica que facilita el transporte de estos prismáticos y evita cualquier fatiga que se pueda porcir tanto en los hombros como en la nuca. Viene también con una bolsita de transporte de la marca Kales, lógicamente, para llevarlos guardados en una mochila o en lo que fuera. Y también para los oculares y para la lente y para los objetivos del prismático. Espero que os haya gustado este cortito vídeo sobre estos prismáticos Kales. Cualquier duda que tengáis, dejadla en los comentarios o nos contactáis. Y nada, espero que os haya gustado. Me gusta, un compartir de vídeos, siempre está bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!